Vídeo rápido con dos buenas noticias de Leo Messi, empezamos por la primera. Lionel Messi ya no es el máximo goleador del Barça pero como asistidor y generador de juego posiblemente sea único entre la élite. En 7 partidos de la Ligue 1 Messi ya ha marcado la mitad de sus goles 3 y asistencias 7 de lo que obtuvo en 26 partidos de la Liga Local en la temporada pasada, que fueron 6 goles y 14 asistencias. A estas alturas nadie se dará cuenta de que Messi es posiblemente el mejor driblador que haya visto el deporte y que si no está en el tope del ranking, tampoco puede estar muy por debajo. A pesar de eso, la temporada pasada el argentino mostró un claro bajón en ese aspecto ya que parecían costarle muchos esos regates en velocidad. Según WhoScored, Messi promedió solo 2,5 regates por partido en la Ligue 1 la temporada pasada, la más baja de su carrera, así como también fueron pocos sus intentos por partidos, por lo que marcó apenas 3,8 intentos cuando nunca antes había bajado de 5,8. Ya el futbolista cuenta con 35 años de edad y por todo lo ocurrido en aquella temporada, surgió una duda razonable en relación al astro. Y es que se llegó a pensar que el futuro para el jugador era con una nueva función en la cancha, con un Messi mucho menos desequilibrante al superar a sus rivales. Pero todas estas dudas se disiparon en esta temporada 2022-2023, donde Leo se muestra con una condición física óptima. Y es que Messi no solo ha mostrado ser imparable en el uno contra uno, sino que su ritmo es claramente superior al de cualquier otro jugador. Messi actualmente promedia 4,3 gambetas por partido, una marca muy por encima de la media de otros campeones en las mejores ligas del mundo, según afirma WhoScored. Le siguen Alan Sanmaximin con 3,5, luego Jude Bellingham con 3,2 y Chidera Ejuke con 3. Y en la Ligue 1, quien le sigue es el marroquí Sofiane Bofal con 2,7 gambetas por partidos. Otro dato destacable para Messi es la edad. El argentino ya tiene 35 años y si nos fijamos entre los mejores 38 gambeteadores de esta temporada, solo Oscar Trejo del Rayo Vallecano supera los 30 como la pulga. Messi ha mostrado ser insuperable y a esta edad, donde cualquier jugador normalmente entra en una nueva etapa de su carrera, tal como se pudo suponer en la temporada pasada. El astro ha demostrado que está en las mejores condiciones y todavía puede dar mucho más para seguir batiendo récords y consagrarse como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Por tanto, Leo Messi que sigue en su ascenso en el rendimiento dentro del PSG y más de cara al próximo Mundial de Qatar. Vamos ahora a seguir hablando de Leo Messi y también en este caso de Sergio Ramos. Y es que precisamente el buen rendimiento de los dos veteranos jugadores del PSG no ha pasado inadvertido dentro del club y han tomado la siguiente decisión al respecto. A pesar de lo que se dijo hace tiempo, Messi no firmó un contrato de dos años más otro opcional, sino que termina en verano que viene. Para continuar, tiene que sentarse a negociar otra vez con el PSG. Luis Campos está por la labor ahora mismo, según explica la equipe, contento con el rendimiento y la predisposición del jugador que a las puertas del Mundial ha recuperado el pico de forma que le faltó en el debut en el cuadro de la capital francesa. Lo mismo ocurre con Sergio Ramos. El martirio de las lesiones es historia para el central que hasta este verano no ha vuelto a sentirse futbolista. Sin embargo, ahora está espléndido en su mejor momento. Es uno de los indiscutibles de Cristóbal Galtier en esta saga de tres centrales, acompañado de Marquinhos y de Quimpenbel, dos futbolistas a los que la entidad también se plantea renovar. En el caso del brasileño, todo está hablado para rubricar la extensión hasta 2027. Por tanto, el PSG que desea renovar a los dos cracks.